Te compran porque te vendes Te vendes porque te sobras Te pierdes porque hay camino Te digo, hay otras cosas Te sales porque te quieres Te quieres, tu mente en forma Te eliges porque hay camino Te digo, hay otras cosas La venda ya cayó Y solo quedó la alegría La venda ya cayó Y empezarán nuevos días La venda ya cayó Avivando fantasías La venda ya cayó Y serás como querías Te rezas porque confías Te sientes que ya tenías Te vives alto voltaje Te traje buenas noticias Te vales y ya no fuerzas Te vives y te interesas Te saltas Te saltas No quedan normas Ahora la vida loca La venda ya cayó La venda ya cayó Y solo quedó la alegría La venda ya cayó Y empezarán nuevos días La venda ya cayó Avivando fantasías La venda ya cayó Y serás como querías Lo que eres 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 La venda ya cayó y solo quedó la alegría, la venda ya cayó y empezarán nuevos días, la venda ya cayó, animando fantasías, la venda ya cayó y serás como querías. Gracias por ver el video.